Una publicación de Instagram de Mika Biciconte llamó la atención de muchos, incluido Ángel de Brito, quien aseguró en Los Ángeles de la mañana, se va a armar quilombo con una foto en el Instagram de Mikaela. Esa foto es un puñal, metió el dedito. Esa foto es un puñal, metió el dedito. Así que nada, lo ayudé, le di una mano, nada más. Le sugerí la marca y lo ayudé con el canje, subí una foto que no me cuesta nada. Cuando la cronista le preguntó por los comentarios negativos que recibió, Mika se defendió, si duermo con las nenas, ¿por qué duermo con las nenas? Si no duermo con las nenas, ¿por qué no duermo con las nenas? No hay nada que les venga bien. Ahora tienen su cuarto, recordando la polémica que se desató cuando Nicole se quejó públicamente de que sus hijas hubieran dormido con Biciconte. Justamente, sobre Newman prefirió no opinar aunque le dedicó una frase, picante, hace un tiempo opté por no saber nada más, ya con lo que conocí de ella me alcanzó.